¿Qué es la pregunta? Tan pronto como pueda. Y los que estáis aquí presentes también, cuando hagáis una pregunta, levantáis la mano y hacéis la pregunta que queráis, ¿de acuerdo? Pues buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Julen y hoy lo que vamos a hacer es una sesión para poder conocer más o menos las opciones que nos ofrece la tecnología para comunicarnos con otras personas y hacer trabajos en grupo, ¿de acuerdo? Como hay gente de todos los niveles de conocimiento, vamos a mostrar las opciones que existen y luego ya cada uno irá ahondando en esa opción que más le conviene o más se adapta a lo que necesita. ¿De acuerdo? Lo primero que vamos a ver es la comunicación con otras personas a través de aplicaciones de mensajería, como puede ser WhatsApp, que es la más conocida. WhatsApp es una aplicación de mensajería que podemos utilizar para comunicarnos o con una persona o con varias personas a la vez. Entonces, generalmente, cuando lo utilizamos con una persona, la mayoría de personas ya lo saben utilizar, ¿vale? Tendríamos que ir al apartado de los chats. Hay más gente que viene. Tendríamos que ir al apartado de los chats y arriba a la derecha le daríamos al más o si tenemos en Android, simplemente le daríamos al más y elegiríamos la persona con la que queremos hablar. Bueno, eso ya lo sabe la mayoría de gente, pero WhatsApp nos permite también la opción de listas de difusión y grupos. Tenemos que diferenciar lo que son los grupos de las listas de difusión. Cuando yo creo un grupo, todos los participantes del grupo pueden participar al mismo tiempo. Yo hablo a tres personas, por ejemplo, que crean un grupo y yo veo las respuestas de todas las personas. Todas las personas que están en el grupo ven las respuestas de cada participante del grupo. Si yo creo una lista de difusión, yo puedo crear una lista de difusión para 10, 20, 30 personas. Lo que yo escribo lo reciben esas 20, 30, 40, las personas que sean, pero cada una me contesta directamente a mí. Las demás personas que yo he añadido a la lista de difusión no van a ver las respuestas que las otras personas van haciendo. Pues la diferencia es eso, que en un grupo todo el mundo ve lo que todo el mundo escribe, mientras que una lista de difusión yo mando un mensaje unidireccional a 20, 30, 40, las personas que quieran, o tres o cinco, las personas que sean, y cuando alguien me contesta lo veo solo yo. Aquí tenemos que tener cuidado porque cuando yo añado a un grupo a una persona sin su permiso, estoy cometiendo un delito porque estoy compartiendo información privada de esa persona con todos los participantes del grupo. Estoy compartiendo su número de teléfono, su imagen y un montón de cosas privadas. Entonces, tenemos que tener cuidado con los grupos por eso, porque cuando creamos un grupo podemos tener problemas, porque tenemos que tener el consentimiento de todas las personas antes de añadirlas al grupo. Y para evitar los problemas, el consentimiento que esté escrito, por si acaso. Entonces, si vamos a crear un grupo, necesitamos el consentimiento escrito de cada participante, entonces ya le podemos crear el grupo y podemos empezar a utilizar el grupo. Si creamos una lista de difusión ya es diferente, porque nadie va a ver la información de las otras personas. Yo voy a escribir el mensaje a todas esas personas y esas personas si quieren contestar me van a contestar a mí solo. Entonces, ¿cómo vamos a crear un grupo? Pues yo puedo crear un grupo dándole a crear grupo. Lo que vamos a ver ahora, si alguien no se arregla con las cuestiones técnicas, que no se preocupe. Vamos a ver las opciones que hay. Luego ya, otro día si eso, se hará otra formación más técnica o os voy a dar luego recursos para poder aprender a hacer las cosas a cada uno a su ritmo. Entonces, yo crearía un grupo y elegiría a los participantes. Y cuando elijo a los participantes, pues tengo ya el grupo y cuando alguien escribe algo, pues lo ve todo el mundo. En el WhatsApp. Estamos en el programa WhatsApp. Eso es. ¿Que quiero crear una lista de difusión? Pues le doy a listas de difusión y aquí me dice abajo, nueva lista. Una nueva lista. Elijo a las personas que quiero añadir a la lista y arriba le digo a crear. Las listas de difusión tienen un límite de 256 personas. No puedo crear una lista con más personas. Si quiero enviar un mensaje a 500 personas, tendría que crear dos listas de difusión. Entonces, le doy a crear y en este momento, en el apartado de listas de difusión, tengo una lista, pero podría tener todas las listas que yo quisiera. Y cuando pincho dentro de cada lista, podría escribir lo que yo quisiera que le llegaría a los participantes de esa lista de difusión. Y cuando alguien me contesta, yo vería las respuestas en los chats normales, aquí, porque sería como si me escribiesen a mí solamente. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la diferencia entre una lista de difusión y un grupo. Cuando escribimos por aplicaciones de mensajería, tenemos que tener cuidado con diferentes cosas. ¿Vale? Si nos vamos a ubicar con otras personas. Por un lado, tenemos que tener en cuenta que la comunicación digital no es lo mismo que la comunicación cara a cara. Yo cuando hablo con alguien cara a cara, además del mensaje, escucho su tono, veo su lenguaje corporal, y puedo tener un contexto que me ayuda a interpretar y a recibir más información del mensaje. Cuando yo me comunico de forma digital, solo veo el texto que está escrito. La otra persona solo ve el texto. Y si no está bien explicado, puede haber muchos malentendidos. De hecho, si yo leo un texto, la forma que lo voy a interpretar va a estar en función de mi estado emocional en ese momento. Si yo estoy un poco triste y veo un texto, perdón, lo puedo interpretar de forma negativa. Y el mismo texto, sin mover una coma, si yo estoy más contento, lo puedo interpretar de otra forma completamente diferente. Si yo utilizo emojis, que son los simbolitos que la gente utiliza con las galletas sonrientes y eso, también tengo que tener mucho cuidado. Porque a lo mejor yo estoy enviando un emoji porque yo quiero transmitir una sensación, pero la persona que recibe ese emoji lo interpreta de otra forma diferente. Entonces, el malentendido se puede hacer mucho mayor. Tenemos que tener claro que cuando escribimos de forma digital, tenemos que ser muy específicos con lo que decimos. Por ejemplo, muchas personas dicen, no, pero yo quiero decir lo que sea. No importa lo que tú querías decir, solo queda reflejado lo que está escrito. Entonces, tengo que pensar muy bien lo que voy a escribir y tengo que comunicarlo de forma que todo el mundo lo entienda y de pie a cuantos menos malentendidos, mejor. Eso, por un lado. Por otro lado, cuando yo envío un mensaje escrito, se queda escrito para siempre. Porque alguien me puede hacer una captura y lo puede guardar. Entonces, todo lo que yo escribo se puede volver contra mí. Entonces, tengo que tener mucho cuidado con lo que escribo y pensarlo dos veces y repasarlo dos veces. Si yo, por ejemplo, escribo algo, una contestación un poco mala porque me ha pasado algo y no tengo el día y encima estoy viendo que me están tomando el pelo o lo que sea y respondo mal, esa mala respuesta no entiende de contextos. Solo va a quedar reflejado lo que yo he escrito en ese momento. Y la gente va a tener una imagen de mí en función de lo que yo vaya escribiendo o vaya publicando cosas. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Si yo, por ejemplo, utilizo una aplicación de mensajería para decir cosas muy personales, tengo que tener en cuenta que esas cosas personales que yo estoy contando, en cualquier momento, pueden también difundirse. Porque están escritas y se quedan para siempre. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos. Escribirlo de forma clara para que todo el mundo lo entienda y de cuantos menos malentendidos, mejor. Y tener claro que si yo escribo una cosa muy personal o algo un poco enfado o lo que sea, todo lo que escribo se puede volver en mi contra. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda respecto a este tema? Si yo voy a compartir, bueno, se lo voy a explicar también luego, si voy a compartir imágenes, porque quiero, a través de una lista de WhatsApp o de difusión o de un grupo, quiero mostrar cosas que hemos hecho, de un evento o lo que sea, también tengo que tener cuidado porque no puedo compartir imágenes y me aparezcan otras personas sin su permiso escrito. Si yo comparto imágenes y me aparezcan otras personas sin su permiso escrito, estoy también cometiendo un delito, ¿vale? Porque no puedo mandar a través de redes sociales información privada de otras personas. Información privada es todo lo que pueda ayudar a identificar a esa persona. Por ejemplo, si yo comparto un mensaje de voz de otra persona, a través de ese mensaje alguien podría identificar quién es, aunque no se digan cosas privadas dentro del mensaje. Eso también sería una infracción, ¿vale? Tenemos que tener mucho cuidado con lo que ponemos. Si yo voy a mandar fotos, por ejemplo, del evento y esa dentro de, pues, en un interior, digamos, también tengo que vigilar mucho la imagen que muestro, porque a lo mejor, sin darme cuenta, estoy mostrando sistemas de seguridad, estoy mostrando cosas de valor, otro tipo de cosas que no tengo por qué enseñar. Entonces, siempre tengo que tener mucho cuidado con las imágenes que mando y tengo que mirar lo que estoy compartiendo. Y una vez que me aseguro que no estoy dando más información de la que yo quiero dar, entonces ya lo podré compartir. ¿Se entiende? Sí. Vale. Perfecto. ¿Una pregunta? No. Vale. Esto con WhatsApp. Hay más aplicaciones de mensajería instantánea. Otra aplicación de mensajería instantánea, por si alguien tiene un poquito más de conocimiento y lo quiere utilizar, sería Telegram. ¿Vale? Telegram es una aplicación de mensajería igual que WhatsApp y funciona exactamente igual. Se pueden crear mensajes particulares a una persona, se pueden crear grupos, pero en vez de listas de difusión, lo que deja es crear canales. ¿Cuál es la diferencia entre un canal de Telegram y una lista de difusión? La primera es que el canal tiene un límite muy, muy, muy alto de personas a las que se puede enviar al mismo tiempo mensajes, creo que son 50.000 o así, un montón de gente a la vez, y la gente no puede responder. Solo recibe. Entonces, el canal solo es unidireccional. Yo envío a 10.000 personas, a 5.000 personas, a 100 personas, a 20 personas, un mensaje, pero nadie me puede contestar. ¿Vale? Pues, por ejemplo, yo aquí tengo un canal, que es el de aquí arriba al que estoy suscrito, que es de seguridad informática, y aquí arriba veo que tiene 19.594 suscriptores. Cuando esa persona que ha creado este canal manda un mensaje, le llega a 20.000 personas. Pero yo aquí no puedo contestar, no tengo la opción de escribir nada. Solo puedo silenciarlo para no recibir las notificaciones. Entonces, si alguien está interesado, que sepa que Telegram también da esa opción. En el tema de la privacidad, WhatsApp no es muy privado. WhatsApp es propiedad de la empresa Facebook, que tiene también Instagram. La empresa Facebook tiene Facebook, Instagram y WhatsApp. Y en cuanto a privacidad, suele fallar un poquito. Telegram es un poco más privado. Tampoco es demasiado privado, pero es un poquito más privado que WhatsApp. En WhatsApp también, no sé si os habéis dado cuenta, pero siempre, de vez en cuando, se filtran conversaciones, o sea que no sé cuánto. Entonces, lo que he dicho antes, todo lo que escribimos puede aparecer en cualquier sitio, aunque nosotros no lo queramos. Entonces, por eso, tenemos que tener mucho cuidado con lo que escribimos. Luego ya, si queremos trabajar en grupos de trabajo, porque tenemos delegaciones, lo que sea, y que estamos en un grupo de trabajo, hay una aplicación que es más privada todavía, que es la que yo utilizo en mi empresa, con mis trabajadores y mis trabajadoras, que es Signal. Esto ya, si alguien tiene un grupo de trabajo, puede utilizar la aplicación Signal, que está también para Android y para iOS, y para los iPhones. Entonces, esta aplicación Signal es lo mismo. Yo puedo crear un mensaje a una persona, puedo crear... ¡Qué pesados con el pin! Puedo crear un grupo, ¿vale? La diferencia es que la información que yo mando es muy difícil que salga de esta aplicación, porque es una aplicación bastante privada y más segura que las demás. Por eso, si voy a hablar cosas que son de trabajo y cosas que tienen una propiedad o un poquito intelectual o algo más serio, digamos, pues puedo utilizar esta aplicación, ¿vale? Que se llama Signal. También puedo mandar notas de voz, puedo hacer videollamadas y eso. ¿Vale? Vale. Esto con lo que se refiere a la comunicación con otras personas. ¿Vale? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? Luego también, en todas las redes sociales, incluida WhatsApp, se recomienda hacer algunos ajustes de seguridad. ¿Vale? Entonces, solo os voy a decir los más básicos. En la configuración, que en Android está arriba a la derecha en los tres puntitos ajustes y en los iPhone está aquí abajo a la derecha en configuración, en el apartado cuenta hay una cosa que se llama verificación en dos pasos. Eso conviene activarlo en todas las redes sociales, incluida WhatsApp, que es una red social, en todos los correos electrónicos. ¿Qué es eso, la verificación en dos pasos? Es que si yo, por ejemplo, no soy cuidadoso y alguien coge mi contraseña de Facebook o de Instagram, por ejemplo, va a intentar entrar en mi cuenta desde otro sitio diferente. Pero si yo tengo la verificación activada, cuando alguien intente entrar en mi cuenta desde otro sitio diferente, a mi número de teléfono me va a llegar un mensaje con un código y sin ese código no van a poder entrar porque tengo activada los dos pasos. El primer paso es la contraseña, el segundo paso es el código. En el caso de WhatsApp, ¿qué es lo que ocurre? Que hay diferentes estafas para robar las cuentas de WhatsApp. Si yo no tengo cuidado y alguien me envía un mensaje diciendo, soy de WhatsApp, te acabamos de enviar un código para verificar tu cuenta y le doy el código que me han enviado, generalmente me van a robar la cuenta porque ese código me lo envían cuando alguien intenta poner mi cuenta en otro teléfono diferente, pero me engañan diciéndome que son de la empresa WhatsApp. Entonces, si eso pasa y yo tengo la verificación activada, no van a poder robarme la cuenta porque aparecía el código que habéis visto en Signal ahora que me ha pedido, es eso, de vez en cuando piden el código para asegurarse de que soy yo y cuando se instala mi cuenta en otro sitio diferente, si no saben el código, no van a poder terminar el proceso. Entonces, eso, la verificación en dos pasos también se recomienda activar en todos los sitios. ¿De acuerdo? Para añadir una capa de seguridad. Y luego también en WhatsApp, por ejemplo, en el apartado privacidad yo puedo ajustar diferentes cosas. ¿Vale? Entre estos, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? Primero, que en el apartado última vez voy a decir, por ejemplo, quién puede ver la última vez a la que me he conectado, que eso se recomienda quitar para que nadie empiece a cotillear a qué hora nos conectamos o nos dejamos de conectar, ¿vale? Porque hay gente que es muy cotilla, ¿vale? Puedo elegir quién puede ver la foto de mi perfil, que se recomienda que sean o solo mis contactos o nadie, porque si no, cualquiera que tenga mi número de teléfono podría ver la foto de perfil y si alguien se descarga mi foto, pues puede suplantar mi identidad o hacer otro tipo de cosas, ¿vale? Quién puede ver la información, también se recomienda que solo mis contactos o nadie, ¿vale? ¿Quién puede añadirme a grupos, también puedo elegir quién puede añadirme a grupos, si yo veo que constantemente me están añadiendo a grupos que no quiero, pues puedo venir aquí a grupos y decirle, mira, quiero que se me pongan añadirme mis contactos excepto esta, esta y esta persona, ¿vale? Y así ya esas personas que he excluido no me van a poder volver a añadir a ningún grupo. Esta sesión la estamos grabando, o sea que si hay algo que os parece que voy muy rápido a lo que sea, no os preocupéis que la vais a poder volver a ver en cualquier momento otra vez, ¿de acuerdo? Los estados son, aquí abajo a la izquierda, los estados son publicaciones que ponemos que duran 24 horas y que si yo no ajusto nada, lo pueden ver todos mis contactos, ¿vale? Entonces, tengo que tener cuidado por lo que pongo en los estados porque a lo mejor yo quiero poner algo que va dirigido solo a mi familia o a un grupo concreto, pero si no especifico quién quiero que vea los estados, lo va a ver todo el mundo que tenga mi contacto, ¿vale? Entonces, en los estados también se recomienda poner mis contactos excepto tal persona o solo compartirlos con tal, tal, tal y tal persona. Vale. Y luego, en algunos sistemas operativos nos da la opción de confirmación de lectura. ¿Qué es eso? Cuando yo mando un mensaje me aparece un tick verde. Cuando la otra persona lo recibe, el tick se convierte en doble, hay dos ticks verdes y cuando la otra persona lee el mensaje, los ticks se convierten en azul. Eso me indica que han leído el mensaje. Si yo desactivo la confirmación de lectura, significa que nadie va a saber cuándo he leído el mensaje. Pero yo tampoco voy a poder saber si los demás han leído el mensaje que yo he enviado. Esto también se recomienda hacer porque la gente piensa que una aplicación de mensaje instantánea hay que responder de forma instantánea y se enfada cuando no respondemos rápido. pues no, pues a lo mejor no me apetece en ese momento contestar porque no tengo el día o no sabe más tarde pero nadie tiene por qué saber si he leído o no le ha ido un mensaje. Entonces, si queréis, podéis desactivarlo también. ¿De acuerdo? Vale. Eso respecto a las aplicaciones de mensajería. Vale. Luego tenemos diferentes herramientas que nos ofrece en este caso Google para poder hacer un montón de trabajos diferentes. Google Workspace, en el formulario había varias personas que me preguntaban qué es Google Workspace, es un conjunto de herramientas que nos ofrece Google que son herramientas ofimáticas. Entonces, los que son responsables de delegaciones tenéis la posibilidad de tener una cuenta de Google Workspace. ¿Vale? Si no, si alguien tiene una cuenta gratuita de Gmail también puede actualizar las aplicaciones que vamos a ver pero lo haría con diferentes limitaciones. Si alguien tiene es como hemos dicho lleva una delegación o algo así y quiere también puede tener la versión digamos más premium digamos de Google Workspace que le dará acceso a más cosas. Entonces, ¿qué es el Workspace? ¿Qué opciones nos da? Vamos a ver por dónde da. Entonces, cuando yo voy a la página de Google arriba a la derecha le pone iniciar sesión. Entonces, si yo meto mi cuenta de Google el nombre de usuario y la contraseña en este caso voy a meter esta ya voy a ver que estoy conectado con mi cuenta. Si yo pincho aquí voy a tener todas las opciones o todas las aplicaciones que forman el entorno de Google Workspace el espacio de trabajo que antes se llamaba Google Suite la suite de Google. Hoy lo que vamos a hacer es ver por encima qué opciones tenemos para que si alguien quiere pueda aprender sobre eso ya que ve que le puede venir bien. Entonces, ¿qué opciones nos da Google? Por un lado nos ofrece el correo electrónico el Gmail. Vale. ¿Qué ventajas tiene el correo electrónico? De Google ¿qué características tiene? Vale. La mayoría de correos electrónicos o gestores de correos tienen un funcionamiento similar. ¿Vale? Recibimos correos mandamos correos entonces aquí en la carpeta de recibidos vamos viendo los correos que vamos recibiendo los correos que vamos recibiendo muy bien si yo no he leído el correo aparece en negrita si yo he leído el correo pues ya aparece de un de un de del color más atenuado digamos ya no es en negrita vale. ¿Qué cosas especiales nos ofrece Google? Pues por ejemplo si yo recibo un correo en otro idioma ya me da la opción de traducir el mensaje automáticamente. ¿Vale? Entonces yo esto que recibo en otro idioma si digo que quiero que me traduzca el mensaje ya está ya me lo ha traducido y estoy viendo ya el mensaje que me han mandado directamente entonces esto me puede servir para comunicarme con gente que tiene otro idioma diferente pues está uno de los apartados del mundo ¿Vale? ¿Que no me aparece aquí la opción de traducir el mensaje? Arriba a la derecha en los tres puntitos por aquí me aparecería la opción de traducir mensaje ¿Vale? Me aparece aquí me aparece aquí si no aparece aquí me aparecería aquí la opción de traducir mensaje ¿Vale? En los tres puntitos ¿Qué más opciones tengo? Aquí siempre tengo la opción de bloquear direcciones de correo si alguien me manda un correo y es una persona que es una persona pesada o que no tiene por qué mandarme correos o son correos que me están molestando si yo bloqueo a esa dirección de correo a partir de ahora todos los mensajes que me mande van a ir al apartado spam ¿Vale? Spam es una carpeta que hay arriba a la izquierda en el apartado más es esta carpeta de spam donde me llegan los mensajes no deseados ¿Vale? Que Google detecta que yo no he pedido y que no son digamos fiables ¿Vale? Entonces si yo le doy a los tres puntitos de arriba a la derecha y quiero bloquear a una persona ya lo bloqueo y a partir de ese momento no recibo mensajes de esa persona porque le llegan al spam automáticamente En todas las redes sociales se puede bloquear a personas en todas en los teléfonos también se puede bloquear a contactos ¿Vale? Y en los correos también se puede bloquear a divisiones de correo electrónico se puede hacer en todos los sitios Si quiero saber específicamente cómo se hace en un sitio concreto puedo buscar en YouTube cómo bloquear en y pongo el nombre de la red social o el nombre de la aplicación o lo que sea y a ver un vídeo que me explicará cómo hacerlo ¿Vale? No se cuento los datos que teniendo en cuenta que no tenemos por qué soportar cosas inadecuadas de nadie ¿Vale? Vamos a recibos Cuando yo creo un correo redactar un correo electrónico ¿Vale? Aquí a la derecha me pone el para y aquí pongo la dirección a la que quiero mandar el correo Si yo voy a mandar un correo a más de una persona a la vez se recomienda siempre utilizar el apartado CCO ¿Qué es eso de CCO? Cuando yo pincho me aparece aquí y si yo pongo aquí las direcciones de todas las personas a las que le quiero enviar un email cuando reciban el email solo van a ver su dirección porque si yo pongo en el para las direcciones de todo el mundo todo el mundo va a ver las direcciones de correo de todo el mundo y ahí estaríamos incumiendo ya pues la ley de privacidad de datos ¿Vale? Entonces siempre tenemos que utilizar el apartado CCO ¿Vale? O en el teléfono o en el ordenador el CCO ¿Vale? Yo voy a poner aquí por ejemplo aquí Ponemos el asunto Hola ¿Qué tal? No sé qué Muy bien ¿Vale? Yo puedo enviar un correo en este momento pero si por ejemplo estoy que es sábado y me emocionado y estoy y se me han ocurrido un montón de cosas y he empezado a preparar un montón de correos tengo la opción de pinchar en el triangulito que aparece a la derecha de enviar y programar el envío Yo digo, miren, no lo quiero enviar ahora, pero los voy a preparar todos ahora. Entonces, programame los envíos. Voy a programar envío. ¿Cuándo quieres enviarlo? Pues mañana por la mañana o no, mañana por la tarde, el lunes o no. Elijo yo cuándo quiero enviarlo. Y aquí ya elegiré cuándo quiero enviar el correo, qué día y a qué hora. Yo voy a programar envío y me lo programa. Y en ese momento lo envía. O sea, que me he arrepentido todo lo que yo he programado, está en la barra de la izquierda en el apartado programados. Vendría aquí y si no quiero, pues lo borro o lo que sea. O hago lo que quiera. Vale, dos cosas más básicas. Si yo quiero borrar un correo, puedo directamente sin abrirlo pinchar en la papelera. O, si lo he abierto, lo tengo aquí, también puedo borrarlo arriba en la papelera. ¿Vale? Eso lo puedo hacer. Pero si quiero borrar varios correos a la vez o quiero hacer cosas con varios correos a la vez, puedo ir pinchando los cuadraditos de la izquierda y con todos esos a la vez puedo hacer cosas, como por ejemplo, borrarlos todos a la vez. ¿Vale? Entonces puedo utilizar los cuadraditos a la izquierda para hacer cosas con un montón de correos al mismo tiempo. Bien. Yo creo que con esto es suficiente. ¿Alguna pregunta con el correo? ¿Alguna duda que tengáis? Puede ser que haya veces que no os permita enviar correos. Entonces, si alguna vez da error, los problemas pueden ser dos. Entonces, el primero, que tenemos que mirar bien la dirección que hemos escrito, porque si tiene una letra mal, ya no se envía. Pero si es este, por ejemplo, tengo que asegurarme de que la dirección está bien y en vez de no he puesto solo la CO o he puesto la CON con N, tengo que fijarme en la atención es clave aquí. Como ponga algo diferente, ya no llega. Y la otra es que cuando yo, por ejemplo, envío un correo que tiene un archivo adjunto o un vídeo o algo que pesa mucho, a veces, si pesa demasiado, no me deja enviarlo. Entonces, ahora vamos a ver otra opción que podemos hacer para enviar archivos que pesan mucho a otras personas. ¿De acuerdo? Porque no lo puedo explicar sin explicar primero lo otro. Vale. Entonces, otro de los apartados que me viene en el workspace, digamos, en la zona de trabajo de Google, es Drive. ¿Qué es esto de Drive? Drive es como un disco duro que Google me cede. ¿Vale? Es un disco duro físico que está en el país que sea y que yo accedo a ese disco duro a través de Internet. Lo que yo guarde en Google Drive no se me guarda en el ordenador o en el teléfono o en la tablet. Está guardado a saber en qué país en un disco duro por ahí. Pero yo me conecto a través de Internet con mi correo electrónico y mi contraseña. ¿Vale? Entonces, lo que tengo que hacer claro es que cada vez que subo algo a Drive no se me queda guardado en el ordenador. Está por ahí en Internet. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, yo aquí en Google Drive puedo guardar diferentes tipos de archivos y puedo guardar carpetas. ¿Vale? Lo vamos a ver por encima. Entonces, yo puedo guardar diferentes tipos de archivos. Puedo arriba a la izquierda darle al más y crear nuevas carpetas. Subir archivos que tengo en el ordenador. O subir carpetas con archivos que tengo en el ordenador. ¿Vale? Puedo subir esas cosas. O me permite crear diferentes tipos de documentos. ¿Vale? Google dentro de la suite que me propone, me propone aplicaciones que son los documentos de Google como serían el equivalente a Word, un editor de textos. Me permite crear hojas de cálculo como el Excel. Me permite crear presentaciones, PowerPoint. Me permite crear formularios que también vamos a ver ahora. Y además me permite crear dibujos que son mezclas o imágenes en las que se pueden poner textos. Me permite crear mapas, páginas web, un montón de cosas. Pizaras digitales, un montón de cosas. Vale. Entonces, tenemos Google Drive, que es un espacio que Google me propone donde yo puedo guardar cosas. Si yo tengo una cuenta gratuita, tengo 15 GB de espacio que puedo utilizar con fotos, documentos, con vídeos, con lo que sea. Vale. Si yo tengo una cuenta, digamos, premium, como la cuenta business o la cuenta enterprise, lo que sea, ya ese espacio irá aumentando un montón. Pues desde 2 TB, 5 GB o ilimitado. ¿Vale? Depende del tipo de contrato que tenga. Bien. Los tipos de archivos que hemos visto, los documentos, las hojas de cálculo, las espectacios, por ejemplo, y los formularios, todo tiene su programa propio, que puedo acceder desde arriba a la derecha. Tengo los documentos, tengo las hojas de cálculo, tengo las presentaciones. ¿Vale? Si yo voy a los documentos y creo un nuevo documento, esto es lo que veis por encima solo. Tengo lo que sería un editor de textos. Pues aquí puedo poner el nombre del documento, tengo la barra de menús, ¿vale? Y tengo la barra de herramientas que permite, pues, poner en negrita, cursiva, subrayado, cambiar el color, por lo que se puede hacer en un editor de textos normal. Una de las características de este editor de textos es que yo aquí, cuando hago algún cambio o le pongo un nombre o pongo una tecla, bueno, esto voy a poner por ahí, y hago cualquier cosa, ya me guarda lo que estoy haciendo. Es muy difícil que pierda algo que estoy trabajando en los documentos de Google, porque me lo guarda ya en Google Drive. Que cambio una coma, ya me lo ha guardado. Que cambio una A, ya me lo ha guardado. Que lo pongo, que lo quito, me lo está guardando constantemente. ¿Dónde? Pues si lo he creado desde Google Drive, pues lo tendré... A ver, voy a volver. Aquí me lo habrá puesto, hola, ya lo tengo aquí, ¿vale? Lo tengo ya creado ahí. Vale. Otra opción que me da... Que me da los documentos, o Google Drive, o Google en general, es que yo puedo compartir archivos. Puedo colaborar con diferentes personas para trabajar al mismo tiempo sobre un mismo documento. Imaginemos, estamos tres personas que tenemos que crear algo. Pues yo le digo compartir... Y aquí me dice, vamos a ver, ¿con qué personas quieres compartir este documento? Y tengo que poner direcciones de correo. Si las direcciones de correo son de Google, o de un dominio que esté con Google, las personas que yo ponga, podrán también hacer cambios sobre ese documento. Si son las direcciones de otro dominio diferente, pues de Yahoo, o de Hotmail, o lo que sea, solo podrán verlo, no podrán trabajar solo de ellos. ¿Vale? Entonces yo voy poniendo las direcciones de las personas con las que quiero colaborar, y aquí, si son de Google, me da la opción de darle diferentes tipos de permisos. Debo dar permiso de lector, de comentador o de editor. Si le doy permiso de lector, lo que va a hacer es que solo puede ver ese documento, pues para darme el OK, pero no puede hacer cambios. Si le doy permiso de comentador, además de ver ese documento, puede hacerme comentarios sin modificar el documento. Pues estamos colaborando tres personas, y me dice, oye, pues mira, la primera parte cambia no sé qué, pero en vez de hacerme el cambio, me aparece una nota que me indica eso. Y si le digo que tenga el permiso de editor, puede hacer cambios. Entonces si estamos cuatro personas con permiso de editor, y las cuatro estamos trabajando al mismo tiempo, voy a ver al mismo tiempo lo que están poniendo las personas en tiempo real. ¿Vale? Pues no sé quién está escribiendo aquí, no sé quién está escribiendo a la página 2, no sé quién está escribiendo a la página 3. Y me van a ir apareciendo los cambios como si fuese magia. Yo no escribo nada, yo con lo que los demás escriben me aparecen ahí. Esto es ideal para hacer trabajos en grupo. ¿Vale? Compartimos el documento y ya está. Le digo enviar. Vale. Que me he arrepentido. Porque claro, si yo comparto un documento, voy a compartir ese documento hasta que yo deje de compartirlo. ¿Vale? Si he terminado de trabajar y se me olvida, al año siguiente, si no he dejado de compartir ese documento, va a poder seguir accediendo a ese documento. Entonces tendría que venir aquí a compartir y decirle, a ver, este soy yo, propietario, esta persona, ya no quiero que esté ahí. Pues mira, pincho aquí y le digo que le quiero quitar. Y ya le quito el permiso de poder ver y modificar ese documento. ¿De acuerdo? Guardar. Esta opción de compartir también la puedo hacer directamente desde Google Drive. Yo iría a cualquier documento y con el botón derecho pincharía encima y le daría compartir. Me aparecería la misma ventana. ¿De acuerdo? Entonces, esta opción puedo colaborar con otras personas para crear documentos. ¿Vale? En vez de documentos, también puedo crear hojas de cálculo, ¿vale? Que serían lo mismo pues si alguien está interesado. Ya no voy a enseñar porque es lo mismo. Es una hoja de cálculo normal que se hagan utilizado. Pues es exactamente igual. Tiene sus filtros, sus funciones, sus cosas. A la izquierda podemos seguir con el nombre, podemos compartirlo con más personas, ¿vale? Es lo mismo. Y también podría crear presentaciones. ¿Vale? Que sería, igual que tampoco lo voy a explicar para no extendernos, ¿vale? Pero sería lo mismo. Tú puedes, si alguien ha utilizado una presentación, esto es, te voy poniendo imágenes y textos y voy haciendo la presentación. Pues lo mismo que yo he preparado esta presentación para ir hablando sobre lo que voy enseñando, pues esto lo podría hacer también con el programa de las presentaciones de Google, ¿vale? Igual. Vale. En todos los apartados de Google me van a aparecer tres programitas aquí que tienen su programa propio, que son los calendarios, ¿dónde están las otras? ¿Cuándo es? Son los calendarios, las notas y las tareas. Entonces, ¿qué son los calendarios? Los calendarios los puedo utilizar como si fuesen... Sí, pregunta. Pregunta de la sala. La otra persona tiene una cuenta de Gmail. Si tú guardas los archivos en el Drive, los ves tú. Si tú compartes ese archivo con otra persona, lo compartes con una dirección de correo electrónico. Esa persona tiene que tener dirección de correo electrónico. Si no tiene Drive o no tiene cuenta de Gmail, lo puede ver, pero no puede escribir sobre él. Imagínate que tú creas un documento y lo compartes conmigo y yo tengo una cuenta de Hotmail y no tengo Gmail, yo no podría ver todo lo que tienes en el Drive, solo podría ver eso que tú has compartido conmigo. Pero no podría hacerle cambios ni nada, solo podría verlo. Si quiero hacer cambios, ahí ya sí que tendría que tener una cuenta de Gmail o de un dominio de Gmail. ¿Sí? Vale. En caso de eso, que los de casa me habían preguntado a ver si para compartir un documento la otra persona tenía que tener una cuenta de Google. Entonces, no. Si lo comparte, lo que he dicho, si lo comparte con una persona que tiene un Yahoo, por ejemplo, no tiene Google, solo lo podría ver, pero lo podría ver igual, igual. ¿Sí? Sí. Sí. Eso. Dice Iñaki que todos los que tenéis una cuenta de arroba106.vitoria.org es una cuenta de Google. Cuando le dais inicia sesión, si ponéis ese correo electrónico en vuestra contraseña, podéis acceder a todo esto que estamos viendo. ¿De acuerdo? Y podéis colaborar y podéis lo que sea. Si no tenéis y tenéis un Gmail normal, también podéis hacer lo que estamos viendo ahora. Lo que pasa es que luego hay limitaciones que, por ejemplo, cuando hagamos las videoconferencias, las limitaciones que las videoconferencias si es una cuenta gratuita, tiene un límite de 60 minutos solo. Si la cuenta es de pago, pues no tiene límite de tiempo. Si la cuenta es de pago, pues tiene un máximo de 250 personas. Si es gratuita, son 100. Tiene diferentes tipos de limitaciones. Pero estas cosas básicas que estamos viendo, las gratuitas también las podéis hacer. ¿Los calendarios qué son? Pues son como agendas. El calendario es mi agenda. Yo en el calendario puedo ir poniendo todo lo que tengo que hacer. A la izquierda veo los meses para ir viendo cómo van cayendo cada día que puedo ver el siguiente mes, pues diciembre, cómo cae, pues a ver cómo cae, noche buena. Pues a la mira, cae jueves y noche deja también. ¡Ay, qué bien! A ver, en enero, cómo cae, no sé qué. Y vamos viendo eso. Y luego yo, arriba a la derecha, puedo elegir cómo quiero ver mi calendario. Lo puedo ver como una semana, que veo ahora, de domingo a sábado o de lunes a domingo. Yo elijo cómo quiero ponerlo. Lo puedo ver como si fuese un mes y lo veo todo lo que tengo que hacer en el mes. Voy viéndolo, diciembre, noviembre, lo que sea. Yo elijo cómo quiero verlo. Y aquí ya yo puedo ir... Uy, que me he ido dando nombre. Y aquí yo puedo ir a puntar. Imaginaros que mañana tengo que hacer algo. Pues pincho dos veces y voy creando un esto. Pues mañana tengo reunión. Reunión en... En la diócesis. ¿Ya he puesto bien 27? Sí, si no, lo cambio. ¿La hora? ¿A qué hora? Pues a las... 9.45. Muy bien. ¿Vale? Yo puedo guardarlo ya y ya me aparece que tengo. Y cuando vaya a hacer otra cosa puedo consultar en el calendario si esa hora y ese día lo tengo libre o lo tengo ocupado. ¿Vale? Sería como mi agenda que viene súper bien. Tengo una agenda. Y si yo me pongo la aplicación calendar en el teléfono también lo vería en el teléfono. Si entro con la misma cuenta de Google lo vería en el teléfono. Entonces podría tener desde el teléfono y desde el ordenador el calendario sincronizado, digamos. Porque estaría viendo la misma cuenta. ¿De acuerdo? Porque me he entrado por el mismo correo y la misma contraseña. ¿Pregunta? No. Vale. Ese sería el calendario. Tiene más gente a la reunión. Vale. Luego tenemos también las notas. Pregunta. Atrás. ¿El calendario se puede compartir con un equipo? El calendario se puede compartir con un equipo también. Sí. Ahora, espera. Que me acuerde cómo se hacía. Aquí a la derecha. Eso es. Aquí tengo mis... Eso ya es más avanzado. Los que no estáis no vais a entender nada. Aquí, donde tengo mis calendarios, porque dentro del calendario puede tener diferentes colores asociados a diferentes temas, de forma que cuando yo vea lo que tengo que hacer, si veo diferentes colores, voy viendo lo que... Aquí también se puede suscribir a calendarios externos. O sea, los podríamos suscribir a ese calendario. Ese calendario tendría asociado un color. Ahora mismo no me acuerdo cómo te suscribes a calendarios. Me imagino que ese era aquí en configuración el calendario y aquí tendría añadir calendario... Aquí. Aquí añadir calendario, suscribirse. Entonces, aquí pondrías cada calendario que tiene una URL o un esto determinado, le darías aquí y pondrías el calendario que fuese. ¿Vale? Y ahí te suscribirías a un calendario. Si tú quieres compartir un calendario que tú tienes con más personas, creo que era en el calendario que tenemos... Esto va a ser de memoria, ¿eh? No me acuerdo. Creo que era el botoncito, esto... Aquí. Tengo configurar y compartir. ¿Vale? Entonces, los tres puntitos de la derecha de cada calendario que veo aquí, los tres puntitos, tengo configurar y compartir. Y aquí iría poniendo las elecciones de correo electrónico... Ah, no, espera, a ver si sí... Eso es, aquí. Compartir con determinadas personas. Aquí. O puedo compartir... Eso es, vale. Vale. Es que esto no lo haya preparado. Esto es la que me da cuenta. Entonces, tú puedes poner el nombre del calendario, puedes dar la descripción y ese calendario lo puedes compartir de forma pública generando un enlace que puedes compartir con todas las personas que quieras. Pues, por ejemplo, lo que decías antes, puedes compartir de forma pública y todas las personas que pichen el enlace que lo reciban se podrían añadir. Y si tú eliges solo con determinadas personas es donde pondrías las personas que tú quieras recibir este correo que tú quieras para compartir solo con esas personas. ¿Sí? De acuerdo. Vale. Me he perdido. Estaba con los calendarios. Eso, estos calendarios para organizarnos. Vale. A la derecha tengo también no sé si se ve bien porque se me ha puesto el cacharrito este. A ver, lo voy a mover. Vale. Pues voy a hacerlo desde aquí. Aquí lo veo mejor. Entonces, tenemos los calendarios, tenemos también las notas. aquí estos tres que veo aquí en pequeñito están integrados en cada parte de Google para que yo de una forma más rápida pueda acceder y pueda ver lo que tengo que hacer. Pues hoy, mañana, hoy viento, ¿vale? O mañana, hoy viento. Vale. También tendría las notas, ¿vale? Que son anotaciones que me hago yo para cuando, cosas que me tengo que acordar, ¿vale? Pues estoy trabajando sobre algo y me acuerdo de algo. Pues en vez de un post-it me creo una nota digital y cuando las consulto pues veo todas las notas, ¿vale? Y tengo también las tareas, ¿vale? Que le llama tasks, ¿vale? Que aquí son cosas con alarma que me avisa. Puedo hacer una lista de cosas que tengo que hacer o ir añadiendo tareas. Digo, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que, pues, acordarme de avisar, avisar para el evento que sea. Por ejemplo, aquí a la derecha donde pongo editar detalles, le digo que me avise en una fecha y una hora. Pues tengo que avisar que me avise mañana ¿a qué hora? A las dos y media. Aceptar. Muy bien. Pues mañana a las dos y media pipi, 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 me va a sonar el recordatorio. ¿Vale? Es como un recordatorio que me va poniendo. ¿Vale? Si yo tengo el programa descargado en el teléfono, en el teléfono también pipi, 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 me sonará. ¿Vale? Entonces, estas herramientas de aquí arriba a la derecha serían las herramientas de organización. Es el calendario, las notas y los recordatorios. ¿Vale? Luego vamos a ver que el calendario sirve para otra cosa diferente. Eso voy a explicar luego. Ahora voy a explicar primero otra cosa. Entonces vemos que Google, de un vistazo así general, nos ofrece como si fuese un ordenador completo dentro de una página web, porque tenemos el disco duro donde guardamos cosas, tenemos las aplicaciones para crear documentos y las aplicaciones para organizarnos. Tenemos como un ordenador dentro de una página web y cada apartado tiene su propia aplicación que podemos descargar en el teléfono para poder utilizarlos en el teléfono. Si queremos comunicarnos con otras personas y queremos hacer como inscripciones a eventos o valoraciones o encuestas o cosas así, podemos utilizar los formularios, que es la forma en la que nos hemos inscrito a este evento. Yo he creado un formulario y he generado un enlace que cuando habéis pinchado en ese enlace, os ha ido a una página web y habéis ido rellenando las opciones, rellenando vuestro nombre, vuestro correo, que venís de forma presencial, de forma online o lo que sea. ¿Vale? Habéis rellenando un formulario. Entonces, ¿eso cómo funciona? Pues lo mismo, con cualquier cuenta de Gmail o con la cuenta esa que decía de arroyofis.vitoria.org, podemos crear formularios y cuando le doy, me voy a ir al programa de los formularios. Esto es un poco diferente que los documentos. ¿Vale? Pero ya vais a ver que no es tan complicado. Esto, si no trabajáis con más personas, pues solo os sirve para conocer que existe. Y, bueno, también es verdad que si aprendéis a utilizar una cosa, la siguiente cosa que aprendéis a utilizar os va a resultar mucho más sencilla. O sea, aunque sea por curiosidad, si salseáis un poquito, siempre vais a coger un poco más de confianza para hacer cosas con él. Porque aquí lo que hay que hacer es perder el miedo a la tecnología. Mucha gente tiene mucho miedo porque piensa que la ha pillado muy mayor, pero no es cierto. ¿Vale? Entonces, yo, por ejemplo, tengo una clienta que tiene 88 años y siempre le enseño a hacer cosas nuevas porque dice que el aprender le da vida. Entonces, aprendemos de todo. Pues ahí ha grabado sus pases de Tai Chi, las editaba con vídeo, las compartía con sus compañeros, etc. Con 80 y muchos años. ¿Vale? Entonces, la edad no es una excusa. ¿Vale? Entonces, si tenemos el interés por aprender, con perder el miedo es suficiente. Porque hace unos años, a ver qué nos iba a decir, que estáis utilizando todos los días WhatsApp, que veíais vídeos en YouTube y que hacíais cosas parecidas. ¿Vale? Esto habría parecido interesante. Pues esto es lo mismo, es un pasito más. ¿Vale? Perder el miedo y comenzar. ¿Vale? Porque aquí, además, es que no hay nada que liar. Es que voy a meter la pata, pues si tú quedas en forma y lo creas mal, pues lo creas mal. Pues no hay ningún problema. No haces nada que no tenga solución. ¿Vale? Entonces, aquí. Arriba a la izquierda ponemos el nombre del formulario. ¿Vale? Que me lo va a guardar en Google Drive. ¿Vale? Vale. Pues le vamos a poner, pues, lo que sé, inscripción. Me cambio ya el nombre. Y aquí ya, pues, pongo la explicación. Como os puse yo la explicación, pues, este formulario es para... Escribimos lo que quiera. Entonces, pregunta uno. Pues a ver, vamos a poner, escribe tu nombre. ¿Vale? Y aquí ya automáticamente me pone respuesta corta. La respuesta corta es que va a ofrecer un espacio para que la persona que está arreglando el formulario escriba un parágrafito pequeñito. ¿Vale? Directamente. Muy bien. Siguiente apartado. Le doy al más. Ahora, con tu email. Y automáticamente me pone. Me va detectando lo que estoy preguntando para ofrecerme una opción correspondiente a lo que hay que escribir. ¿Vale? Entonces, me dice respuesta corta. Vale. Y ahora le digo. ¿Qué día te viene bien? Ahora, ¿cómo lo he escrito? Y ahora ya puedo poner varias opciones. Si yo pongo varias opciones, voy a poner diferentes días. Y solo se va a poder elegir uno. Pero si yo pongo casillas, se van a poder elegir más de una casilla al mismo tiempo. De forma que si yo como cinco días y a ti te vienen bien tres, vas a poner los tres. Y luego me va a generar una estadística y me va a decir. Treinta personas han contestado que le viene mejor la opción uno y la opción dos. Cuarenta personas la opción tal, tal, tal. Y al final voy a saber qué días son mejores para hacerlo y voy a poder hacerlo los días donde más gente pueda. ¿Vale? Entonces yo le digo. A ver. Casillas. ¿Qué día te viene bien? Y pongo. Pues el lunes uno. Uno. Opción dos. Martes dos. Opción tres. Miércoles cuatro. ¿Vale? Entonces, si yo ya lo dejo así, las personas que vayan a responder van a poder elegir más de una casilla. En cambio, si yo solo pongo varias opciones, la gente va a poder elegir solo una opción. ¿Vale? Es como te gusta, sí o no. Ya está. Pues solo pongo varias opciones. Porque solo se puede una opción. O te gusta, o no te gusta. Pero esto, como te doy opciones para que elijas las que más te convengan, te lo pongo en casillas. ¿Vale? Tengo un montón de opciones. Vamos a ver solo las más básicas. Entonces, yo voy generando diferentes apartados. ¿Vale? Y en cada apartado puedo poner que la respuesta sea obligatoria. Si yo lo marco como obligatoria, si no rellena este apartado, no va a poder enviar el formulario. ¿Vale? Le pondrá te falta un apartado del formulario. Vale. E-mail, pues lo pongo obligatorio, pues es obligatorio. Y aquí también lo pongo obligatorio. Aquí arriba a la derecha te dice, vista previa, ¿cómo se va a ver tu formulario? Pues ahora, pincho encima y el formulario se vería así. Inscripción, ese formulario para, tu nombre, respuesta, mail, te pone, cuando tienes el disco es obligatorio. Pues tienes que poner el nombre, el e-mail y tienes que poner elegir los días. ¿Vale? Me deja elegir diferentes días. ¿Vale? Entonces, siempre, cuando lo reciben, tiene que darle a enviar. Vale. Volvemos para atrás. Bien. Cuando yo he terminado de hacer el formulario, aquí tengo en la configuración una opción que yo puedo hacer diferentes cosas. Si tengo una cuenta de empresa o la de arroba.iocesis.vitoria.org ¿Vale? Aquí, bueno, lo voy a hacer desde ahí para mostrarlo, ¿verdad? Porque generalmente lo utilizáis las personas que tenéis eso. ¿Vale? Si lo veis mejor. Tiqui, 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 tiqui. Vale. No, no, pero quiero hacerlo desde cero. Vale. Voy a ir. Un segundo. Voy. Voy a ir al drive. Voy a cañar la cuenta. Tiqui, tiqui. Lo cierro. Lo cierro. Bien. Y aquí ya quiero crear el formulario. Vale. Le pongo el nombre de dos. Muy bien. Vale. Entonces, aquí, veis, pone, en el triangulito pone, restringir a los usuarios de webmacorpio y de sus organizaciones de confianza. Si yo dejo esto marcado, solo podrán rellenar el formulario las personas que tengan en el correo ese dominio. Pues si yo lo creo desde un arroba diócesis.vitoria.org solo las personas que tengan arroba diócesis.vitoria.org podrán contestar. Si yo le quito esta opción, cualquier persona con cualquier correo, aunque no sea de Gmail, puede contestar a este formulario que puede ser bien o para hacer una inscripción o para hacer una valoración o para hacer una encuesta o para lo que sea. ¿Vale? Vale. Entonces, le quito eso y luego aquí en los tres puntitos yo tengo la opción de añadir colaboradores. Entonces, si yo añado colaboradores, los colaboradores van a poder ir viendo las respuestas que se van dando a ese formulario, lo que la gente va respondiendo y van a poder ir a hacer cambios en el formulario. Bien. Si yo envío esto, puedo enviarlo a través de correo y pongo hacia el correo de las personas que yo quiera o puedo elegir generar un enlace y lo acorto mejor y esto es lo que todos habéis recibido. Es un enlace que yo copio y pego en un correo electrónico, en un WhatsApp, en un Telegram, en la formanda que yo tenga de distribuir este formulario o lo pongo en Facebook o lo pongo en Instagram, lo que sea. ¿Vale? Y la gente ya podrá acceder al formulario con el enlace este. Entonces, yo copio esto y lo pego en el correo, lo mando por correo y imaginémonos que después de enviar el enlace a mí se me ha ocurrido añadir otra pregunta. Pues da lo mismo, no hay que generar otro enlace, automáticamente el enlace se actualiza solo. Entonces, cuando yo haga aquí un cambio, las personas que pinchen el enlace, aunque yo haya hecho el cambio después de haber mandado el enlace, van a verlo todo ya actualizado y ese enlace que yo mando a alguien puede ser reutilizado porque todo el mundo va a recibir el mismo enlace. Yo mando un enlace a 50 personas que una de esas se lo comparten con otra persona, esa otra persona también va a poder acceder. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Esto ya es un poquito más avanzado, ¿eh? ¿Alguna pregunta en casa? ¿Alguna pregunta? O por a través del micrófono o a través del chat. Vale. Seguimos. Otra de las opciones que ofrece es Google Meet, que sería pues el equivalente a Zoom o a el Jinx o a lo que sea que son aplicaciones de videoconferencia para hacer reuniones online, ¿vale? Pues por ejemplo ahora estamos haciendo una videoconferencia con 20 personas no sé cuántas están en casa, ¿vale? Entonces, ¿cómo puedo crear una videoconferencia? Se pueden hacerte de diferentes formas. Yo puedo programarla previamente. ¿Cómo la programo previamente? Utilizando los calendarios. Eso que hemos visto antes, que me sirve como agenda, también me sirve para crear reuniones programadas. Entonces, yo digo, vamos a tener una reunión en todos el sábado 28 a las 5 de la tarde. Pues vengo, el sábado 28 a las 5 de la tarde. Pincho y pongo, pues a ver, reunión de lo que sea. Muy bien. Y pongo aquí añadir videollamada de Google. Pincho y me pone añade invitados. Entonces, yo en este punto puedo hacer diferentes cosas. Si yo añado un invitado o pongo direcciones de correo electrónico, si esas direcciones son de Gmail, esas personas cuando reciban la invitación, este evento que estoy yo creando el sábado 28 a las 5 de la tarde les va a aparecer automáticamente en su calendario. Yo esto lo voy a guardar, envío las direcciones, entonces todos van a recibir en su calendario este evento y cuando pinchen, solo pinchando aquí ya podrán acceder a la reunión. Entonces, esa es una de las formas que tengo de programar videoconferencias. Repito, entonces yo pincho en el día y la hora en el que quiero hacer la videoconferencia y pongo, pues lo mismo, reunión o lo que sea. Vale. Si me he confundido de día, pues aquí en el sábado puedo cambiar de día y puedo poner que sea otro día, el domingo, lo que sea y aquí puedo cambiar la hora. Si yo añado invitados, pongo direcciones de correo electrónico en este momento y esas direcciones reciben la invitación para poner este evento en su calendario. Vale. Si son direcciones de Gmail o de arroba.iocesis.vitoria.org. Vale. Y si yo le digo añadir videollamada, ya me genera el enlace. Vale. ¿Que yo no quiera añadir invitados en ese momento? Pues cuando ya tenga creado este evento con la videollamada programada, aquí ya selecciono este apartado y me dice copiar el enlace de la videoconferencia. Lo copio, me dice copiado, y aquí abajo pone copiado en el portapapeles, me pone aquí abajo. Y eso lo pego en un whatsapp, lo pego en el correo, lo pego donde quiera y lo envío. O lo pongo en facebook o lo pongo donde me dé la gana. Y lo envío y quien pinche en ese enlace ya podrá acceder a esa reunión. Ese enlace, aunque yo haya programado la reunión para el sábado 28, si yo pincho, ya puedo ir a esa reunión. ¿Vale? No es que se activa solo el sábado 28 a las 5 de la tarde. Yo creo que la reunión para ese día, pero si alguien en plante es por error, pues va a estar solo en esa reunión. ¿Sí? ¿Se entiende? Si este enlace, si esta reunión, bueno, ahora lo voy a explicar bien. Vale. Eso es para programar videoconferencias. Entonces, yo pincho aquí y creo la videoconferencia, puedo añadir a los invitados o después puedo copiar el enlace y pegarlo en otro sitio diferente. Vale. ¿Otra forma? Pues voy a los nueve puntitos, a las aplicaciones y voy directamente a Meet. ¿Vale? Y aquí, ¿ves? Eso es lo que tenía programado para hoy. Si tenía algo programado para hoy, me lo propone para que entre, que no lo voy a dar porque si no se me va a volver loco con la otra videoconferencia. O puedo iniciar una nueva en este momento. Entonces, me dice, a ver, iniciar o unirse a una nueva reunión. Podría poner el nombre y generar una nueva reunión. Una vez que yo genere una nueva reunión, voy a ir a la que estoy ahora, ¿vale? Voy a ver algo así. Voy a ir viendo diferentes personas. Les he dicho a todos que apaguen la cámara porque se está grabando la reunión para que no se vean luego las caras de nadie. Pero aquí iría viendo un montón de personas diferentes. Entonces, si yo he generado la reunión con un correo de arroba diosesis.vitoria.org, las personas que tengan el mismo dominio van a entrar automáticamente. Pero las personas que tengan un dominio diferente, o sea, un correo diferente que no sea arroba diosesis.vitoria.org van a necesitar mi aprobación para entrar. Entonces, cuando vayan a entrar aparecerá aquí un mensaje no sé quién que unirse a la reunión. ¿Lo aceptas? Y cuando le dices que lo aceptas ya puede entrar. Y si no lo aceptas no puede entrar. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Vale. Que estoy en la reunión. Entonces, aquí arriba a la derecha me aparecen cuántas personas estamos en la reunión en este momento. Entonces, si yo pincho los iría viendo aquí a todos. ¿Vale? Ahora, aunque no escuchéis nada hay un montón de gente viendo. ¿Vale? Entonces, como hay tantas personas viendo, cuando alguien quiere hablar ¿qué podemos hacer? Aquí abajo tenemos la opción de levantar la mano. Entonces, cuando le dan a levantar la mano se escucha un pin, un sonido y aquí a la derecha aparece ha levantado la mano y la persona que ha levantado la mano. Entonces, ya sabemos que en pin alguien ya quiere hablar porque ahora, por ejemplo, yo he dicho que cualquiera me puede interrumpir pero si estamos en una conversación o alguien está dando una exposición a lo mejor no le interesa que le interrumpan. Entonces, levanta la mano para que cuando termine la otra persona pueda hacer la pregunta correspondiente. ¿Vale? Porque en la videoconferencia el problema es que la gente se interrumpe constantemente porque no estamos acostumbrados a hablar por videoconferencia. Es como una reunión pero cuando alguien habla, si el otro está hablando pues queda un poco raro. Entonces, levantamos la mano y le damos la palabra a la persona que sea. Recomendaciones para utilizar videoconferencias. Entonces, se recomienda siempre tener los micrófonos desactivados y activarlos solo cuando vayamos a hablar. ¿Por qué? Porque si no se escuchan todas las conversaciones que hay en ese lugar. Pues, si yo estoy en la sala y hay alguien en la cocina hablando de su vida pues se va a escuchar todo lo que está diciendo esa persona. Entonces, como no tenemos por qué escuchar cosas privadas de otras personas mantenemos o sea, que no tenemos que escuchar cosas privadas nuestras si deseamos el micrófono. ¿Cómo lo hacemos? Cuando paso el cursor por la pantalla así aquí abajo veis que me aparece un menú. ¿Lo veis? Sí, lo veis. Entonces, con ese simbolito le dices desactivar micrófono. ¿Vale? En todas las herramientas de Google cuando yo pongo el cursor encima sin hacer nada me indica para qué sirve. ¿Vale? Desactivar cámara desactivar micrófono y el del medio no voy a poner por si acaso es colgar la llamada. ¿Vale? Se colgaría la llamada. Entonces, el micrófono desactivado. La cámara ya como queráis activada o desactivada. Si vais a grabar alguna sesión porque a veces conviene grabar sobre todo grupos de trabajo tenéis que tener cuidado con la protección de datos. Entonces, en función de lo que tengáis firmado con la asesoría de protección de datos podríais grabar las caras de otras personas o no. Eso ya os irán diciendo y a los que tengáis delegaciones ya lo preguntaréis y os irán diciendo. ¿Vale? Generalmente no se va a haber problema pero por si acaso hay que consultar estas cosas. Vale. Más cosas. Siempre se recomienda que si voy a activar la cámara tener una pared detrás. ¿Vale? ¿Por qué? Porque a lo mejor lo mismo que hacíamos con las fotos puedo mostrar cosas que son privadas o de valor o lo que sea. Entonces, siempre una pared detrás. Si no, aquí abajo a la derecha donde pone más opciones tres puntitos cuando pincho me aparece la opción de cambiar de fondo. ¿Vale? Yo podría cambiar de fondo y el fondo se desaparecería. Pero por si acaso porque a veces falla pues se recomienda tener pues una pared. ¿Vale? Siempre tenemos que controlar todo lo que mostramos. Todo lo que mostramos a través de sonido y a través de imagen. ¿De acuerdo? Vale. En las aplicaciones en las cuentas que son de pago pues arroba y oficina navarra editoria.org se puede grabar. Entonces, aquí tendría la opción de activar grabación que yo lo he dado y cuando está grabando hacia la izquierda pone está grabando. ¿Vale? Cuando se termina la grabación a la media hora o una hora recibimos un correo en la dirección de correo desde la que hemos creado esa videoconferencia con un enlace a la grabación que está guardada en Google Drive. ¿Vale? Entonces, ese enlace ya lo podemos compartir para que todo el mundo lo pueda ver si quiere o podemos descargar el vídeo y ponerlo en otra página web o donde queramos. ¿De acuerdo? También tenemos la opción de crear pizarras digitales. ¿Vale? Le digo, a ver, abrir una... Ya, venga, empezar una nueva. Pues, esta pizarra digital si yo... Ahora no lo voy a dar. Si yo lo envío para poder compartirla, lo que haría sería... Voy a ir al otro lado para enseñaroslo. Aquí, pizarra digital. ¿Dónde estoy? Sería crear una de estas que sería Google Jamboard que son las pizarras digitales. Eso, hay una persona que lo ha compartido o lo ha creado. Muy bien. Entonces, sería esto. Yo esto que tengo aquí que es una pizarra normal, como si fuese una pizarra normal que yo puedo escribir ¿Vale? O puedo hacer, yo qué sé, pues las estrategias esas, pues los deportes. Vas por aquí, metes gol, ta, 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 ¿Vale? Dibujas. ¿Vale? Puedes añadir notas, ¿Vale? Para que todo el mundo las vea. ¿Vale? Puedes añadir imágenes, puedes añadir textos. ¿Vale? Son como si fuese una pizarra física, pero en digital. Y eso lo podemos compartir con todos los que están participando en la reunión en ese momento. Y tener una reunión, igual que si es en físico, pero todo, cada uno desde su casa. ¿De acuerdo? ¿Dónde estoy? Vale. Eso. Desde aquí también, yo puedo añadir en el instante a más personas. Escribiría su correo electrónico y recibiría una invitación. Puedo ir al calendario si ya creo la reunión y copiar el enlace y mandarlo o puedo venir aquí si ya soy en la reunión y compartirlo. ¿Vale? En este apartado tendría el chat si alguien no tiene micrófono, porque puede ser que alguien no se le ha escopido el micrófono, que no tenga micrófono, pues puede participar a través del chat. ¿Vale? Y aquí, pues podría hacer las preguntas que sea, o escribir o lo que se ha dicho a los participantes de la reunión, podrían ir viendo y podrían ir, pues, haciendo sus aportaciones o hablando o lo que sea. ¿Vale? Y luego, en las cuentas que son, digamos, más premios, más de pago, hay otra opción más que tiene, por ejemplo, las encuestas, que yo puedo hacer encuestas. ¿Vale? Iniciar una encuesta y ponemos, pues, ¿os está gustando? Opción 1. Sí. Opción 2. Sí. Sí. Y le digo, iniciar. Y ahora ya, la gente cuando quiera podría ir votando, ¿vale? En directo. Y tú podrías ir teniendo las oprimidas de todo el mundo sobre un tema concreto que estáis tratando. Pues, en vez de hablar de todos y levantar la mano, pues aquí contestar la respuesta. ¿Vale? Iríais viendo. Podéis hacer grupos de trabajo que sería dividir la videoconferencia en diferentes subvideoconferencias. Entonces, yo elegiría que quiero crear un grupo de trabajo, ahora no lo voy a hacer, ¿vale? Cuando le he dado, ¿vale? Se irían creando, lo voy a quitar porque si no se puede, puede ser, puede ser un poco confuso, ¿vale? Entonces, yo podría crear grupos de trabajo para crear diferentes subsalas y que puedan trabajar entre esas personas, ¿vale? Entonces, eso puede ser también pues algo que hay gente que pueda utilizar. Vale. Y con las videoconferencias, yo creo que, ¿alguna pregunta con las videoconferencias? Sí. La pizarra digital, aquí abajo, a la derecha, en los tres puntitos, aquí estaría. ¿Vale? Entonces, lo que pasa es que hay que crear, lo que sé, y todo el mundo tiene que aceptarlo y si no, lo que puedo hacer es elegir una que ya tengo creada desde Google Drive. Vale, esto en directo nos lo puedo enseñar. Ah, vale, para compartir la pantalla, eso es lo que está pasando ahora. Aquí abajo, a la derecha, a mí me pone estar presentando, pero aquí te pondría presentar pantalla. Entonces, si le das a presentar pantalla, te daría la opción, ¿quieres compartir toda la pantalla o solo una ventana? Le das a compartir toda la pantalla y le dice, ¿le das permiso a Google para que comparta la pantalla de tu ordenador? Entonces, le dices que sí y en el momento que te ponga estás presentando, todos los que están en casa están viendo todo lo que yo estoy haciendo. Pues cuando yo pongo esto, los de casa están viendo esto también. ¿Sí? Tú puedes compartir, cuando estás compartiendo pantalla, otra cosa también, gracias, pero se me ha olvidado, si compartimos pantalla, se va a ver todo lo que tengamos en el ordenador. Si tenemos cosas con información privada, tenemos que, antes de la reunión, ponerlas en una carpeta diferente o cerrar los contactos para que no se vean direcciones de otras personas, con los de teléfono y cosas así, ¿vale? Porque todo el mundo vería lo que estamos mostrando en el ordenador o en cualquier página web. Entonces, el documento, pues en Google Drive compartiríamos el documento con todas las cosas que queremos o lo mostramos para que lo vean en ese momento. Pero con la opción de compartir de Google Drive con todas las personas que queremos podemos compartirlo para que trabajen al mismo tiempo o para que solo lo vean. O si yo mostro la pantalla, estarían viendo ya lo que tengo en la pantalla. ¿Sí? ¿Tú quieres que lo vean o quieres que trabajen sobre él? Que lo vean. Pues yo, si me lo pongo aquí y estoy compartiendo pantalla, ya están viendo lo que estoy mostrando. Ya están viendo esto. Lo que tú estás viendo están viendo en casa. Pues tenéis que hacer esto y todo. Que además quiero que alguien concreto participe. Y le voy a compartir, le comparto su esto y me va haciendo las aportaciones que tienen directo o me va mostrando cómo se hacen cosas. ¿Sí? Pregunta. ¿Te precipes que no he oído? ¿Te precipes que no he oído? ¿Te digo que la investigación es una parodía? ¿Te lo digo que la investigación es hacer prácticas? Hay que hacer prácticas. Bueno, nosotros... Claro, claro, tenéis que hacer... Claro, lo que se decía antes es que lo que hay que hacer es perder el miedo. Tú pierdes el medio. Practicas y una vez que practicas tú solo, luego ya practicas con los demás. Si tú tienes una cuenta de Gmail puedes practicar todo esto. Te coges una persona y vamos a practicar la videoconferencia. Entonces, creáis un día y hacéis videoconferencia y cuando ya tengas la seguridad de hacerlo con una persona ya puedes hacerlo con más personas. vamos a compartir vamos a compartir un documento. Entonces, tú vas y compartes el documento. Como esta sesión la tenéis grabada vais a poder ver. Si queréis saber cómo se hace exactamente algo pues mira, coges, vas a YouTube y tenemos que acostumbrarnos a utilizar YouTube que es la enciclopedia o la universidad más grande que existe para buscar. Mira, no me acuerdo cómo se comparte compartir archivos bueno, ¿cómo lo escribo? Archivos con Drive. Pulsco y me aparece aquí. ¿Cómo subir y compartir archivos con Drive? 9 minutos. ¿Cómo compartir carpetas y piezas con Drive? ¿Cómo compartir carpetas? Y tengo un montón de videotutoriales que me explican específicamente cómo hacer eso que quiero. Entonces, tengo que acostumbrarme a utilizar YouTube que es una enciclopedia audiovisual en la que hay de todo para aprender lo que yo quiero. Lo que pasa aquí en estas sesiones para mostraros lo que se puede hacer. Y una vez que sepa esto que se puede hacer a lo mejor dices ostras, pues a mí me vale esto. Pues a mí, mira, los formularios es muy complicado para mí pero los grupos de la distinción sí. Pues de aquí pongo cómo hacer esta distinción en WhatsApp y me va apareciendo. Pues mira, yo lo que quiero hacer es videoconferencias. Pues cómo hacer videoconferencias ahí va. Conferencias Meet. ¿Vale? Pues cómo hacer videoconferencias con alumnos. Cómo hacer videoconferencias con el Meet. Proganar una reunión. Todo lo que hemos visto te aparece específicamente solo eso. Entonces con YouTube tenéis un montón de cosas para ver. Si tenéis curiosidad con esto tenéis, vamos, para... Esto no tiene límite. Vais a ver todo lo que queráis y más. ¿Vale? Pero primero tenéis que saber lo que se puede hacer. ¿Sí? Vale, uy, que me estoy liando. Vamos a seguir a terminar ya con las redes sociales y luego con Asana que es ya para más... Más, más, como se dice, más avanzado todavía. Pero bueno, las redes sociales, Facebook y YouTube. O sea, Facebook e Instagram. Entonces, Facebook... No tenía... Ah, tenía que hacerlo en Google. Vale. Vale. Facebook me da la opción de obtener una página propia personal o crear una página de empresa o de entidad o de lo que sea. Pues, que yo tengo una página personal, utilizarla personal, pero si llevo, pues, yo qué sé, la diócesis, pues tendré que crear la página que ya tiene una página creada porque es una entidad, digamos, más entidad. ¿Vale? Entonces, yo haga personal o como empresa, voy a ver yo desde mi página de empresa, ¿vale? Puedo crear diferentes tipos de publicaciones. ¿Vale? Entonces, yo, una red social es que hay un montón de gente con su cuenta en Facebook, su nombre de usuario y su contraseña que se ha creado, ¿vale? Cuando vamos a tener esta Facebook tenemos crear cuenta, nombre, correo electrónico, contraseña, pues, cuál es tu nombre, tal, tal, ¿vale? Cuando llegas aquí, ya puedes publicar diferentes tipos de cosas. Cuando tú estás en Facebook y tienes una cuenta personal, tienes que ir aceptando amigos y según vayas aceptando amigos, esas personas irán viendo lo que tú publicas y tú irás viendo lo que esas personas publican. Porque os habéis hecho amigos en Facebook. Se recomienda solo aceptar a personas que conocemos en la vida física, ¿vale? Porque en Facebook no sabemos quién es quién. Es imposible saber porque cualquiera se puede crear una cuenta falsa con la foto de otra persona, con información de otra persona. Entonces, solo aceptamos a personas que conocemos. ¿Vale? Una vez que aceptamos a personas que conocemos, ya podremos ir compartiendo cosas y ver las cosas que los demás comparten. Pueden ser textos, o sea, un ejemplo. Yo, por ejemplo, sigo a esta página, pues acaba de publicar esto. Plataformas educativas para administrar grupos de trabajo. ¿No sabes qué medidas de ciberseguridad debes aplicar? Y aquí me muestran, pues, un texto y me muestra un documento. Pues puedo compartir imágenes, documentos, vídeos, ¿vale? Que todos los que me siguen pueden ver. Y yo puedo ver todo lo que los demás que yo sigo están poniendo. Si yo creo una página, la gente se suscribe automáticamente. Yo no tengo que aceptarla. La gente le da me gusta la página y a partir de ese momento todo lo que yo publico, esas personas lo ven. Me pueden mandar mensajes directos si quieren, pero yo no veo lo que esas personas van publicando, sino que esas personas ven lo que la página de empresa, digamos, o la página a página, no la persona, la otra, va haciendo. Cuando tengo una página o una cuenta personal, puedo publicar, voy a crear publicación, puedo publicar texto, puedo publicar fotos, puedo publicar vídeos, puedo publicar encuestas, ¿vale? Puedo hacer un montón de cosas para difundir información, ¿vale? Pues, ¿qué hemos hecho? Un evento, pues, lo publicamos en Facebook y toda la gente que siga la página puede enterarse de lo que ha pasado, ¿vale? ¿Que lo comparto con mi página personal? Solo mis amigos lo podrán ver. Bueno, si yo establezco los ajustes, eso ya hablaré un otro día, los ajustes de privacidad, ¿vale? En ambas páginas podemos hacer emisiones en directo. O sea, hay mucha gente, por ejemplo, hay muchos párrocos que emiten en directo las misas, ¿vale? ¿Cómo lo hacen? Bien sea de la cuenta personal o de la cuenta de la página, siempre tienen la opción de emitir en directo. Crean directo. Aquí y en la página. La página personal también vídeo en directo, ¿vale? Entonces yo desde un sitio o desde el otro le doy a vídeo directo y ahora cuando se cargue, ¿vale? Lo más fácil es usar cámara, ¿vale? Entonces cuando usar cámara, aquí voy viendo lo que se va a ver, entonces tengo que controlar lo que estoy mostrando y si voy a meter en directo tengo que evitar que aparezca gente a no ser que tenga firmado su consentimiento para que aparezca en redes sociales, ¿vale? Eso es muy importante, ¿vale? O si no, lo pongo en un sitio para que a la gente solo se le vea la parte de atrás y no se le vean las caras, pero tengo que tener cuidado porque como se den la vuelta ya se les ve la cara, ¿vale? Entonces, cuidado con los directos por eso. Vale, entonces yo le daría a transmitir y en el momento que empiece a transmitir ya todo lo que se está mostrando desde la cámara empezaría a emitirse desde la página que tengo de Facebook o desde la personal o desde la empresa hasta que yo deje de transmitir, ¿sí? Eso sería una emisión en directo. Desde el teléfono también lo puedo hacer, pero desde el teléfono tengo que tener mucho cuidado, ¿por qué? A ver, si ponemos aquí, desde el teléfono, ¿vale? Cuando yo lo voy a transmitir, aquí, aquí abajo veis, yo tengo la cámara tapada, ¿vale? Pero bueno, podría poner, si le pongo o la pongo o le cambio la cámara, le doy aquí, le cambio la cámara, aún no os voy a grabar para ver lo que lo que estoy mostrando la cámara, ¿vale? Vale, pero ¿quién quiero que lo vea? Solo yo o lo cambio para que lo vea todo el mundo, ¿vale? Entonces, estaréis interesados en este caso de que lo veáis de todo el mundo, ¿vale? Pero aquí abajo hay filtros. Entonces, hace poco, no sé si visteis la noticia, que un párroco había emitido en directo a través de Facebook, pero se le olvidó quitar el filtro y salía con un filtro de un sombrero y un bigote. Entonces, hay que tener cuidado con los filtros, ¿vale? Porque no se ha dado cuenta pero hubo mucha gente que se ofendió. Entonces, tenemos que tener cuidado porque aquí abajo tengo filtros, a ver si, ¿qué pasa con la mascarilla? No sé si me va a detectar. Bueno, con la mascarilla no me detecta. A ver, otro. ¿Ves? Tengo filtros que puede ser así, que me pone una bola o lo que sea para yo hacer así lo que sea, ¿vale? O otros me cambian la cara o lo que sea. Entonces, tengo que tener cuidado con los filtros, ¿vale? Y en el momento que le dé a iniciar vídeo en directo empezaría a emitir. Yo siempre tengo que controlar lo que estoy mostrando, ¿vale? Entonces, yo puedo emitir en directo a través de Facebook, ¿vale? A través de la página, en el ordenador o en el teléfono. No tengo límite, puede ser a través de la página personal o a través de la página, digamos, oficial, de lo que sea, ¿vale? Y cuando emito en directo desde el ordenador, tengo la opción de emitir la cámara o si pongo usar cada transmisión y tengo un programa puesto en el ordenador, que sería súper, súper avanzado, podría también mostrar lo que tengo en el ordenador. Pues lo que estoy haciendo ahora a través de Meet de compartir la pantalla, podría compartir también a través de Facebook, ¿vale? Pero para eso necesito un programa que me suba la imagen de lo que tengo en la pantalla. Entonces, me tiraría lo que tengo en la pantalla y mi cara aparecería abajo a la derecha, ¿vale? Entonces, podría ser para enseñar cómo funciona algo o lo que sea. Vale. ¿Que quiero hacerlo a través de YouTube? Pues también puedo hacerlo a través de YouTube. Entonces, me voy a YouTube, tengo que tener un canal creado, eso sí, entonces cuando pincho encima de mi cuenta tendría que crear un canal y en el momento que creo un canal, que es seguir los pasos para crear el canal, voy a poner con una cuenta que ya tengo el canal creado, a ver, cierro sesión con esto, ponga, inicio sesión con la otra cuenta que ya tengo el canal, ahí, pongo, edicto, y aquí ya tengo la opción de crear y puedo subir un vídeo que yo he grabado porque si os tengo un canal de YouTube, puedo poner todos los vídeos que voy grabando, bien sean de cualquier cosa o de temas sobre los que quiero hablar o enseñar a hacer diferentes cosas o transmitir diferentes eventos que ha habido, ¿vale? Puedo tenerlos en YouTube para que la gente los vea cuando quiera, no solo en directo, sino cuando quiera, yo los pongo en YouTube y cualquiera los puede ver, ¿vale? Puedo subir vídeo o puedo emitir en directo y cuando le doy a emitir en directo, me da una página que tengo la misma situación que en Facebook, ¿vale? Yo puedo emitir con un programita para mostrar lo que tengo en el ordenador o dar la webcam para mostrar solo lo que yo quiero de la cámara, lo que estoy mostrando de la cámara, ¿vale? Sería lo mismo, ¿vale? Bueno, una deuda es incompatible, bueno, sería esto, le pondría siguiente y comenzar la emisión y si yo elijo la webcam, lo que se se transmite a través de la cámara sería lo que se está mostrando en YouTube, ¿vale? En el teléfono tengo que tener mil seguidores para poder emitir en YouTube a través del teléfono, ¿vale? Entonces, por eso, si no tenemos mil seguidores en nuestro canal de YouTube, pues a través de Facebook sí que podemos emitir desde el teléfono, pero con el cuidado de los filtros, ¿vale? Entonces, son otras cosas que se pueden hacer. ¿Vale? Que yo quiero dirigirme a un público más juvenil, pues podría utilizar la aplicación Instagram, ¿vale? La red social Instagram, os enseño muy rápido por encima, ¿vale? Instagram, porque se me va a ir el tiempo, estoy viendo ya, ¿vale? Instagram es una aplicación, es esta, ¿vale? Esto ya para los que tengáis, pues, grupos de confirmaciones o cosas así, si queréis, pregunta al fondo, no, ¿vale? Esto ya, vendríais aquí, Instagram es esto, es como un Facebook, ¿vale? Pues lo mismo, tú en vez de aquí amigos, que en Facebook se llaman amigos, tú aquí tienes seguidores y seguidos, entonces tú sigues a gente y la gente te sigue a ti y lo que la gente a la que tú sigues va publicando lo vas viendo en el muro, pues igual que en Facebook es lo mismo, ¿vale? Lo que vas poniendo tú vas viendo, ¿vale? Lo que sea, uy, no puedo, ¿vale? Todo, todo, todo va poniendo, va poniendo, va poniendo, todo, ¿vale? Que te cuida porque ahora se me va ahí, ¿vale? Tú vas viendo todo, y arriba tenemos las historias, igual que los estados de WhatsApp, publicaciones que duran solo 24 horas, ¿vale? Entonces aquí también se pueden hacer emisiones en directo, ¿vale? Imaginemos pulsado arriba a la izquierda y ahí a tu historia para los que te hayas más avanzado. Y aquí podríamos emitir en directo, lo mismo, tenemos que tener cuidado con los filtros, ¿vale? Porque los filtros de Facebook y de Instagram son iguales. Esto ya repito, es para un público más juvenil, ¿vale? Si no, con Facebook, perfecto, es para que sepáis que también se puede hacer. Vale. ¿Alguna pregunta con las redes sociales? Siempre tener cuidado con lo que mostráis en redes sociales tanto en imágenes como en vídeos, ¿vale? Con, sobre todo, con las personas. Vale, vamos a ver dos cosas más, ¿vale? Porque hay una aplicación de Google que se llama Classroom que puede ser interesante pues para trabajar con grupos, sobre todo para dar formaciones, que pueden ser grupos de catequesis, de confirmaciones y cosas así, ¿vale? Para enseñar cosas a distancia. Entonces, si yo me voy a la aplicación Classroom que está dentro del grupo, ¿vale? y estoy suscrito a una clase, cada vez como nos suscribimos, ¿vale? Entonces, para suscribir a una clase alguien me tiene que, el profesor que haya creado o la profesora que haya creado esa clase me tiene que invitar a través de un correo electrónico, ¿vale? Ahora lo vamos a ver cómo se hace o me tiene que dar un código. Entonces, el código que yo reciba arriba a la derecha le voy a dar al más, unirse a una clase y aquí voy a poner el código que me ofrecen, ¿vale? Eso si me ofrecen un código y si me envían un correo, tendré que ir al correo, imitación a la clase tal, aceptar la imitación, ¿con qué cuenta? Meto mi correo electrónico y mi contraseña y cuando me vaya uniendo a clases voy a ir viendo aquí las clases que tengo, ¿vale? Entonces, cuando vaya a una clase, ¿qué es lo que puedo recibir? Esto es como si fuese para hacer un curso online, digamos, ¿vale? De cosas, porque esto es la aplicación que el profesorado utiliza para gestionar las aulas de forma online. O mi presencial, ¿vale? Que podemos utilizar, pues por ejemplo, imaginaos que yo ahora quiero hacer un curso con vosotros sobre utilizar Facebook, pues lo haría a través de Classroom, si es online, para que cada uno lo hagáis a vuestro ritmo, cada uno al día que queráis, a la hora que queráis os conectáis, porque yo lo pongo todo aquí a través de video tutoriales, vais viendo y os pongo ejercicios para que vais haciendo. Pues por ejemplo, puedo poner avisos, ¿vale? Entonces los avisos los vais viendo, ¿vale? Os puedo poner materiales, os puedo poner vídeos para que vayáis viendo, que están en YouTube, ¿vale? Subo el vídeo a YouTube, a mi canal de YouTube y lo enlazo. Y aquí veo el vídeo, ¿vale? Pues os puedo poner vídeos para que veáis cómo funcionan cosas, cada uno del tema que quiera. Os puedo poner páginas web para mostraros más información, os voy a leer lo que aparece en esta página web, porque vamos a trabajar sobre este texto y vamos a hacer unas preguntas sobre lo que sea, un trabajo sobre lo que sea. Vale, muy bien. O puedo ofreceros documentos que yo he escrito y tengo en Drive porque he subido desde el ordenador para que todo el mundo lo vayáis viendo. Entonces, unas cosas que podéis ver son materiales, o vídeos, o páginas web, o documentos. Vale, entonces vamos viendo todo muy bien y luego podemos empezar a hacer preguntas, ¿vale? Oye, pregunta. Estoy... ¡Ay, que me he venido como profesor! Vale, un segundo, que me he venido como profesor. Me va a cambiar un solo. Este soy yo. Que sí, yo digo... Venga. Venga, entonces me voy, por ejemplo, a este. Vale, pues tareas, a ver si tengo preguntas. Aquí, preguntas. Pues, ¿para qué sirve el botón que vemos una imagen? Y pongo una imagen, ¿vale? O pongo una imagen. ¿Qué significa esta imagen? O hazme un trabajo respecto a lo que no sé qué en esta imagen o en este vídeo que te pongo o lo que sea. ¿Vale? Entonces, hago... Bueno, esto es la pregunta, escribo la pregunta y aquí los alumnos me ponen la respuesta. ¿Vale? Tienen una tarea asignada que tienen que responder y cuando se ponen la respuesta pues para... En este caso es para ordenar lo que sea. No me acuerdo para qué. ¿Vale? Entrega la respuesta. Entonces, yo puedo hacer preguntas con textos, con vídeos, con lo que sea y los alumnos responden las preguntas a distancia. ¿Qué más puedo poner? Puedo poner tareas para que hagan. Por ejemplo, esto es un curso para aprender a utilizar Drive. Entonces, te digo, pues a ver, subo un documento o foto que tengas en el ordenador a Google Drive, saca una foto, haz no sé qué, no sé cuántos. O, escribe una reflexión sobre lo que sea, lo que sea, lo que sea. O, creame una presentación sobre no sé qué tema, no sé qué, no sé qué tema. Yo le voy diciendo que haga lo que le estoy diciendo y desde aquí los alumnos pueden ir creando directamente sus documentos, sus presentaciones, sus dibujos o lo que sea y entregando los trabajos. Entonces, las clases de Classroom son una forma de hacer cursos online, por ejemplo, en catequesis, cuando tienen que hacer cosas, pues en vez de físicamente en la clase de Classroom van viendo los vídeos o van viendo las explicaciones que les vamos dando y les vamos poniendo tareas para que vayan haciendo y vayan entregando. Y nosotros, como profesores, podemos ir viendo quién ha ido haciendo las tareas, podemos ir calificándolas y podemos ir corrigiéndolas. Es una forma para gestionar grupos de trabajo, pero más que sea de trabajo, de enseñanza, de forma online. ¿Sí? Lo estoy haciendo un poco rápido porque me estoy yendo del tiempo. ¿Vale? Sí, más o menos se entiende la idea. ¿Se entiende la idea? Sí. Vale. Entonces, ahora, por último, para terminar ya, porque ya sé que me estoy yendo del tiempo, ¿vale? Lo que vamos a ver es, esto ya es para, muy avanzado, una aplicación para gestionar grupos de trabajo. Pues si somos encargados de delegaciones, lo que sea, y tenemos proyectos que queremos hacer, ¿vale? Las personas que colaboramos en ese proyecto podemos irlas gestionando a través del programa Asana. ¿Vale? Entonces, Asana. Asana.com. ¿Vale? Entonces, yo me meto con mi nombre, usuario y mi contraseña y lo que puedo hacer son crear equipos. Voy poniendo direcciones de correo que son equipos. pues esta persona y este correo también y este correo y este va a ser, pues va a ser grupo, grupo familias. Vale. Y voy poniendo todas las cosas que yo quiera. Creo que son hasta 16 personas por equipo. Creo equipo. En la versión gratuita se puede hacer. Entonces, yo he creado un equipo que tiene diferentes componentes. Vale. Una vez que yo he creado equipos, puedo crear los proyectos. Vamos a crear un proyecto en blanco. Venga. Esto va a ser, pues vamos a hacer una jornada de familias. Vale. Semana de familias. Vamos a ver. Vale. Con diferentes cosas. ¿Vale? Pues el equipo, grupo, familias. ¿Vale? Y puedo elegir crear el proyecto como si fuese un tablero que pone las tareas pendientes que están, las que están en progreso y las que están finalizadas o como una lista de tareas pendientes en progreso finalizadas y yo a cada tarea que vaya añadiendo le voy añadiendo una fecha de finalización de esa tarea y una persona responsable. ¿Vale? Pues por ejemplo, aquí, como tablero que es más visual. Crear proyecto. ¿Vale? Entonces, aquí tengo ya el proyecto dividido en tres partes. Tareas pendientes, en progreso y finalizadas. Tarea 1. Pues, tarea 1 va a ser, pues vamos a crear o coordinar, no, primero pues pensar en las, en los eventos a realizar. ¿Vale? ¿Quién es el responsable de esta tarea? Pues pinto encima y elijo a unas personas del equipo que yo haya ido antes. Pues va a ser esta persona responsable. ¿Vale? ¿Qué día hay que entregar esta tarea? ¿Qué día tiene que hacer esta tarea? Y aquí le iría poniendo, pues va a ser el 30. Tiene que hacerla. Muy bien. ¿Vale? Pues aquí ya vamos, vamos haciendo tareas que tenemos que hacer, que dentro de las tareas pueda haber subtareas, los eventos a realizar. ¿Vale? Subtarea de este evento pues va a ser pues eventos con niños, eventos con adultos. ¿Vale? Lo de los niños, ¿quién está encargado? Pues pincho, le asigno a esta persona y lo de los adultos, esta persona. ¿Vale? Pues yo voy haciendo tareas que tienen subtareas y les voy asignando fechas de entrega y les voy asignando responsables de las tareas. Y según voy realizando las tareas, puedo irlas moviendo. Pues esto ya está en progreso no, esto ya está terminado. ¿Vale? Entonces, de esa forma, os he explicado un poco rápido, esto es para las personas, yo creo que las personas que gestionan proyectos más o menos pillan la idea. ¿Vale? Yo voy creando proyectos grandes que voy creando en secciones y a cada sección le asigno una persona responsable que se encarga de que ese apartado se lleve a cabo. Y ese apartado puede tener sus responsables con diferentes actividades. ¿Vale? Que tienen fechas de entrega y de esa forma voy gestionando los proyectos y vamos creando un proyecto grande entre todos. Se van coordinando de una forma más adecuada porque cada persona en su cuenta de Asana irá viendo las tareas pendientes que tiene, los mensajes que le va mandando, las fechas que tiene y las que tiene que entregar cosas y se van organizando de una forma más adecuada que si lo hacemos todo a través del papel tú cárgate de esto o lo que sea, lo tenemos todo escrito y todos podemos ver todo lo que hay que hacer y cómo va progresando el proyecto. Esto ya es para la gente que ya tiene grupos de trabajo. No es algo más básico. Entonces, resumiendo, hay que perder miedo a probar cosas. Entonces, lo que hemos visto, por ejemplo, lo más básico que hemos visto, lo de WhatsApp y lo de los programas de Google, podéis ir practicando porque es que no tenéis riesgo de días ninguna. WhatsApp, pues te mandas mensajes con una persona que conozcas para ir practicando. Te mandas mensajes, mandas mensajes con una foto, creas una lista de difusión de dos personas que conoces, mandas, creas un grupo con dos personas que conoces y que te dan permiso, mandas, o familiares, así ya no hay problemas, mandas, recibes y vas viendo cómo se puede ir utilizando. Que coges confianza y tú ya puedes empezar a hacerlo con más personas diferentes. Con Google, lo mismo, te metes en Google, en tu cuenta de Google, vas viendo todo lo que tienes aquí y vas probando, a ver, ¿qué es esto? Los documentos, vas haciendo un documento, vas viendo, ¿qué es esto? Google, vas viendo, no tienes miedo de enviar nada. ¿Que no sabes cómo funciona algo? Pues la mayoría de programas tienen su ayuda. Tienen aquí un símbolo de interrogación con su ayuda y cuando tú pinchas, le das ayuda y puedes buscar lo que quieres saber, ¿vale? Y puedes ir aprendiendo cómo se hacen más cosas o si no, en YouTube vas viendo videos sobre temas que te pueden interesar. cómo se hace esto, cómo se hace lo otro, ¿vale? Pero ya habéis visto que se pueden crear grupos a través de aplicaciones de mensajería. Piensa a través de WhatsApp, se pueden crear canales a través de Telegram y la aplicación Signal, pues para personas, digamos, más profesionales por grupos de trabajo ya se utiliza de una forma más privada. Y en WhatsApp podemos hacer grupos de difusión o, o sea, listas de difusión o grupos. Podemos utilizar también las aplicaciones de Google para colaborar, hacer tareas entre diferentes personas, tenemos un disco duro que nos ofrecen y un montón de programitas. Podemos hacer videoconferencias, las videoconferencias podemos imitar a más personas, compartir la pantalla que tenemos, hacer uniones online, compartir pizarras digitales, ¿vale? Diferentes cosas. Podemos también utilizar aplicaciones como Asana para organizar grupos de trabajo, ¿vale? Tenemos diferentes niveles de organización y a través de las redes sociales, podemos compartir cosas con un montón de gente y podemos crear emisiones en directo, ¿vale? Dudas, preguntas, ¿vale? Eso es algo, una visión un poco general para que veáis cosas que se pueden hacer y luego ya cada uno vayáis indagando más en lo que os interesa. ¿Sí? Bien. De todas formas, hemos grabado esto, lo podréis ver, la última parte, he ido un poquito más rápido porque me he entendido antes, ¿vale? Lo siento, pero lo podéis ver cuando queráis. ¿De acuerdo? Pues nada, pues muchas gracias por asistir y hasta otra. Gracias. Ahora ya dejo de grabar. Si tienes grabación...